Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues estoy en la habitación de mi niño y estoy imprimiendo imprimiendo currículum, ¿vale? ¿Así lo veis? Porque esta mañana me voy a dedicar a ir a distintos sitios de la ciudad a dejar mi currículum. Hoy toca la búsqueda de trabajo. Si os interesa el vídeo, quedará a verlo. Venga, que os invito, veníse, 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 veníse. Bueno, chicas, pues ya hemos entregado unos cuantos de currículum y ya nos vamos para casa. Vamos, me voy a meterse por el centro de cualquier ciudad. Es una locura. Pero bueno, ya estáis, ya tengo suerte. Y a ese comienzo de enero, al menos, con algún trabajillo. Aquí me encuentro organizando los lapiceros que tengo, ¿vale? Porque hoy me ha dado por poner un poquito de orden a mis cosas. Y pequeñas las coge y me las mezcla. Entonces, pues, en ello estoy. Viendo los que funcionan, los que no funcionan y demás. Bueno, también me voy a organizar los lápices, los rotuladores, los bolígrafos. Este, por ejemplo, aquí. Un lápiz. Con un lápiz, pon. Otro bolígrafo. Y luego creo que no encuentran nada. ¿Vale? Por aquí voy. Por aquí voy. No, 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 ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, no. Ni, no, ni, no, 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 no. Ni, no, 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 no. Ya llegó la Navidad, caí más sol. Tacita, 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 tacita de Navidad. En nuestro hogar, por mi hogar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. la alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad la alegría de este día hay que celebrar pero encima no no tiene más de colores como que no, que rojo, verde, amarillo están ahí y encima y plateado y plateado Navidad, Navidad, dulce Navidad la alegría de este día hay que celebrar no digas tonterías oye ¿eso lo estaba diciendo a mí? Navidad, Navidad, dulce Navidad que ya vamos a... te-te-te-te-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té aoormal de la raisinguladora Mira la cosa está quedando. ¡Qué bonito! Venga, estamos trabajando. Por favor. Hay que empezar. ¡Uy! ¿Y todo? Sí. ¿Pero así? Espérate, traje un poquito de pegamento. 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 Espérate, traje un poquito de pegamento.